Si te viera a bajar como estrella en el cielo No darías a pensar después Porque te quiero Si te viera a bajar como estrella en el cielo Sería un bebé, un artista de tus deseos De tus deseos Porque me enamoró A veces desespero cuando te enamoró Como menos que no espero que te enamoró Si te viera a bajar como estrella en el cielo Si te viera a bajar como estrella en el cielo Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Yo ser tu dueño Yo ser tu dueño Es en tus sueños que escuchas el llanto De mis lamentos Es en tus sueños que sigas dormida Es verdadero No es un sueño Me alegro Y al final no encuentro su momento Oh no Cuando me enamoró Cuando me enamoró A veces desespero Cuando me enamoró Cuando menos me lo espero Me enamoró Se me entiende el tiempo Se me entiende el tiempo Me alegro Me alegro El alma al muerto Sonrío Cuando me enamoró Cuando me enamoró A veces desespero Cuando me enamoró Cuando menos me lo espero Me enamoró Se me entiende el tiempo Me alegro Cuando me enamoró Me alegro Sonrío Cuando me enamoró Cuando me enamoró Oh 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 Gracias.